el seminario de cultura mexicana con responsabilidad colima reunió a destacados investigadores del centro universitario de ciencias biomédicas y algunos médicos de colima para conocer su opinión puntos de vista e información científica respecto a la medicina tradicional debido a que ésta se vincula íntimamente con la práctica profesional de los cirujanos parteros por lo cual es necesario conocerla xochitl trujillo trujillo dijo que al vincular las dos medicinas la científica y la milenaria se avanza en el conocimiento porque se utilizan los principios activos de una planta como un fármaco con dosis específica por su parte el escritor y pionero en la práctica de plástica coronaria el médico guauhtémoc acol sin vidal aseguró que la medicina tradicional sólo tiene lugar como un paliativo o como un placebo y recomendó a quienes se forman como médicos e investigadores situarse bien en los momentos actuales en su turno enrique barrios navarro habló de las consultas más comunes por las que acude la gente al doctor entre las enfermedades del sistema digestivo en el lenguaje popular está el famoso mal de ojo dijo principalmente en niños menores de tres años y que el familiar refiere es causado por una mirada fuerte con síntomas de gastroenteritis infecciosa son consultas comunes en la experiencia clínica dentro de los hospitales que también atienden zonas rurales jesús muñiz murguía hizo un planteamiento de la cobertura médica en méxico y ofreció datos con los que mostró que la cobertura universal no se ha logrado y que sólo el 22 por ciento de mexicanos tiene acceso por lo tanto mencionó que el único recurso que puede utilizar la mayoría de familias mexicanas es la medicina complementaria susc fundamentales lo por tanto volve30